Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José. Bienvenidos a una nueva revisión de Coleccionales en Acción, presentado por David4Coleccionales.com. El día de hoy voy a revisar la segunda figura que tuvo Hasbro como exclusiva en la convención de Star Wars Celebration Chicago 2019. En uno de mis videos anteriores puedes ver la revisión de la figura de Obi-Wan. Y hoy toco el turno para la figura de Dawn Moore, exclusiva de Hasbro de la colección de Star Wars The Black Series de 6 pulgadas con el empaque conmemorativo del 20 aniversario del estreno del episodio 1 de Star Wars. La figura de Dawn Moore es un reempaque de la figura número 2 de la colección Star Wars The Black Series en su fase 1 o también conocida como la línea naranja. Aquí podemos ver claramente la diferencia en los empaques, como luce más en la colección conmemorativa del 20 aniversario que en la típica caja, ya todos conocemos The Black Series de 6 pulgadas. Y aunque la figura es un repaque, tiene algunas diferencias, que más adelante voy a explotar. Una polémica es cuál figura de la colección de 1999 de episodio 1 corresponde a esta nueva figura de Dawn Moore. Aunque el nombre que puso Hasbro es Dawn Moore Jedi Duelve, a mi modo de ver en realidad a la figura que corresponde es a esta de Tatooine, ya que la figura trae la típica puesta con la capucha, que es muy similar a la que viene en esta presentación de la colección del episodio 1 de 1999. Hasbro logró replicar perfectamente el empaque original de la colección de 1999 en esta versión conmemorativa del 20 aniversario. Como podemos ver, las dos cajas se parecen muchísimo. Hasbro utilizó los mismos elementos que tenían las figuras de 1999, el mismo logotipo de Star Wars textual, la imagen de Darth Maul como parte central del diseño de la página. En las figuras de 1999, Hammer acostumbraba a poner una calcomanía sobre la burbuja con el nombre del personaje. En la versión conmemorativa del 20 aniversario, coloca una calcomanía con un diseño similar que utilizaba en 1999, pero con el logotipo que se utilizó para celebrar el 20 aniversario del episodio 2. Y en lugar de la promoción de ahora las figuras Summer, Hasbro puso el nombre del personaje. En este caso, le puso el nombre de Downward Jedi Duel with Double Blade like it. A mi modo de ver, como está empacando Hasbro la figura, debió de haberle puesto el nombre de Downward Jedi Duel. Como sucede con esta figura, ya que como podemos ver, los dos personajes son prácticamente el mismo y es como Hasbro puso representar al personaje de Downward en la colección conmemorativa del 20 aniversario. El principal cambio que a mí me brinca y que me sigue molestando desde la figura de Obi-Wan es la ausencia del chip, que como ya mencioné también en la revisión de Obi-Wan no tenía que funcionar, simplemente complicado hubiera recreado una base en la forma del chip. Hubiera estado increíble para tener una réplica exacta de lo que eran los empaques de 1999 en esta colección del 20 aniversario. La fotografía con las cajas que estoy comparando cambia bastante, ya que en la del 99 el personaje de Downward trae la capucha puesta y en la fotografía que Hasbro decidió utilizar para esta figura no incluye la capucha puesta. Además, en la parte de abajo de las figuras de 1999 no venía ninguna leyenda de atentencia por parte de Hasbro, como sucede en esta versión del 20 aniversario, en donde se recomienda que este producto no se le dé a niños menores de 3 años. En la parte de abajo encontramos la misma franja de color amarillo que distinguía las figuras de la colección 1 de 1999 y un pequeño cambio nada más en la edad recomendada para los niños. En una pone ANT UP y en otra nada más pone el signo DEMAS. Por lo demás, todos los demás elementos son prácticamente iguales en las dos cajas. En la parte de atrás del cartón de las figuras encontramos más cambios entre la colección de 1999 con la conmemorativa de 20 aniversario, aunque Hasbro trató de mantener el mismo diseño y la mayoría de los elementos que incluyó en la colección original. Encontramos el mismo logotínico de Star Wars X1 en la parte de arriba, seguido por una pequeña descripción de lo que sería la película del episodio. Lo interesante es que la pequeña descripción de la película es exactamente la misma que se utilizó en 1999. Del otro lado encontramos el nombre de la figura, que en este caso Dormore, en la colección de 1999. Abajo del nombre del personaje venía una pequeña biografía de Dormore, seguida por las frases que leía el chip que incluía la figura. En la versión del 20 aniversario, como ya no viene el chip, viene una biografía más amplia del personaje de Dormore. En la parte central de la caja de 1999, Hasbro promocionaba el contact reader, que servía para reproducir las frases que venían incluidas en los distintos chips de las figuras de la colección de 1999. En el caso de la colección del 20 aniversario, Hasbro decidió poner en su lugar una fotografía con los personajes de Dormore, Quacken y Obi-Wan Kenobi. En la parte de abajo de la colección de 1999, Hasbro incluyó una fotografía de otras de las figuras que se vendían en esa colección. Y en la colección del 20 aniversario, Hasbro decidió no poner ninguna fotografía de otro personaje de esta colección, por lo que encontramos un pequeño espacio en negro. Y después encontramos el logotipo de Star Wars The Black Series, que por obvias razones no está en la colección de 1999. Y en la parte inferior, Hasbro trató de mantener exactamente los mismos elementos y el mismo diseño que utilizó en la colección de 1999. El código de barras de 1999 daía una promoción para ganar unos puntos y en su lugar, pero respetando el mismo diseño, Hasbro hizo alusión al 20 aniversario del episodio 1 de Star Wars. Igual, con el mismo diseño, se nos invita a visitar el sitio oficial de Star Wars.com y el sitio de Hasbro en internet. Encontramos también el logotipo de Hasbro en el mismo lugar, en la del 20 aniversario aparece además también el logotipo de Disney. Y finalmente encontramos un logotipo muy parecido al que utilizaba Hasbro en las figuras de 1999 para invitarnos a unirnos al club oficial. Además que en esta ocasión, las letras cambian y simplemente se anuncia que esta colección del 20 aniversario incluye a las figuras de Obi-Wan Kenobi y de Star Wars. Como podemos ver, está muy bien replicado en el empaque por parte de Hasbro. Me gustó mucho cómo logró convertir un empaque para figuras de 3 ¾ en un empaque para una figura de 6 pulgadas. Ahora voy a hacer el unboxing de la figura. Te recuerdo que estas figuras tienen una protección que es lo que hace que sea como brilloso el empaque, por lo que las hace diferentes al resto de las figuras de la colección vintage de Star Wars, que sería un empaque similar. porque tendrías realmente que partir el cartón en dos para poder abrir la figura sin lastima del cartón. Aquí está ya afuera del empaque la figura de Star Wars. Como podemos ver, la figura sí incluye la segunda cabeza, por lo que es igual a la primera figura de Black Series que incluía el cambio de cabeza. Muchas personas creían que incluía la cabeza porque no estaba lista lo que queda justamente del arco del sticker que promociona el 20 aniversario del episodio 1. La figura incluye los dos sables que se pueden unir. También incluye los dos binoculares de Star Wars. También incluye los binoculares de Star Wars. Y finalmente ya tengo afuera del empaque y le vamos a dibujar a la figura de Star Wars de la colección del 20 aniversario del episodio 1 de Black Series de 6 pulgadas. Aquí tengo ya afuera de su empaque original. Aquí tengo ya afuera de su empaque original a la figura de Dark Mall de la colección del 20 aniversario del episodio 1 de Star Wars con todos sus accesorios. Voy a comenzar con los sables. Estos vienen al igual que con la figura de Dark Mall de la fase 1 en dos partes. Con la ventaja de que se pueden unir para crear el doble sable de Dark Mall que utiliza en algunas escenas del episodio 1. El sable viene prácticamente igual que el de la primera versión. No encuentro gran diferencia ni en los acabados de pintura ni en la técnica en la que fue desarrollado por parte de Hadlock. Este sable se le pueden quitar las hojas de luz para tener como usa Dark Mall en Tatooine. Un sable con solamente una hoja aunque viene completo. Se puede desprender para tenerlo como lo utiliza después de que se lo cortan en la batalla final contra Wagon Jin y Obi Wan en el episodio 1. O le podemos quitar las dos hojas de luz y tener el sable completo apagado. Ahora si que ya depende de cada uno de nosotros como es que queremos tener el sable de Dark Mall. El otro accesorio que incluye es el de los binoculares. Al igual que el sable es prácticamente el mismo diseño y los mismos acabados de pintura que presenta el Dark Mall en su fase 1. Quizá algunos pequeños cambios en cuanto a los tonos que simulan el oxidado. Pero por lo demás prácticamente podemos decir que son los mismos binoculares. Y nos costaría mucho trabajo distinguir cual binocular pertenece a que versión de que figura. Y finalmente tenemos una cabeza intercambiable que también se le puede poner a la figura del Dark Mall. Para eso le tenemos que quitar la cabeza y la túnica. Y le colocamos la cabeza intercambiable. Y ahora si ya tenemos la presentación del Dark Mall Jedi Duel. Como realmente lo debió de haber empaquetado Hasbro para poner ese nombre a la figura. La figura tiene 28 puntos de articulación. Son exactamente las mismas que tiene la primera versión de Dark Mall. En el otro brazo puede mover la cabeza hacia abajo y hacia arriba sería la articulación 1. Y en círculos por su articulación en forma de bola serían 2. En el lado del brazo hacia adelante y hacia atrás serían 3. Y en círculos por su articulación en forma de bola serían 4, 5 y 6 en el otro brazo. En el codo en círculos 7 y hacia adentro y hacia afuera 8. Y en el otro brazo 9 y 10. La muñeca la puede girar 11 y la puede mover también hacia los lados. Y al 12, 13 y 14. En la cintura 15, 16. Las piernas en forma de bola 17, 18. En el muslo 19, 20. Doble articulación en la rodilla 21, 22, 23, 24. Y finalmente doble articulación en los tobillos 25, 26, 27 y 28. En cuanto al acabado de pintura, el rostro está muy bien logrado por parte de Hasbro. Muy parecido a lo que fue la primera versión de Darmor. Quizá mejorando la técnica en la que aplicó la pintura en los cuernos. Y sobre todo con la nueva tecnología de fotorrealismo en los ojos. Pero realmente la primera presentación de Darmor está bien hecha por parte de Hasbro. Y no hay grandes cambios en relación a esta segunda presentación. Y en cuanto a la pintura, esta figura viene prácticamente pintada todo de negro a excepción de la cara. Por lo que no hay muchas variedades en cuanto a los detalles de pintura. Pero está muy bien aplicado el tono en color negro. Con un poquito de madrillo en lo que es el cinturón, los guantes y las botas. Igual que en la primera presentación, utiliza una combinación de plástico suave con tela en la parte del vestuario de la cintura para abajo. Para permitir que las articulaciones de las piernas funcionen adecuadamente. Y no queden bloqueadas como sucede con otras figuras de esta misma colección de 6 pulgadas. En la parte de abajo de los pies encontramos en la bota derecha Hasbro S.A. Made in China. Y el código con el que se distingue este personaje. En la bota izquierda 2013 respetan la fecha en la que salió originalmente esta figura. Y estos pequeños números que son los que distinguen la presentación del Darmol del 20 aniversario con la de la fase 1 que no los incluye. Aquí tengo la bota del Darmol de la fase 1 comparado con el de el 20 aniversario. La figura de Darmol puede agarrar perfectamente con cualquiera de las dos manos los binoculares. El único problema es que no puede colocarse como si los estuviera usando. Porque el plástico de la túnica impide que se logre una buena postura. Finalmente en la película es con este traje con el que utilizo los binoculares. Y con esta túnica como la diseño Hasbro es prácticamente imposible lograr una buena postura con los binoculares. Por lo que tendríamos que ponerlo con los binoculares solamente en la mano pero no utilizándolos apropiadamente. Ahora vamos a volver a ponerlo con la cabeza sin la túnica. Y ahora sí ya sin la túnica sí lograríamos ponerle los binoculares perfectamente. El problema aquí sería que la película nunca utiliza los binoculares cuando no tiene puesta la túnica. Pequeños detalles que hacen las diferencias de tener una excelente figura a una buena figura. Y con los sables también no tenemos ningún problema en que la figura lo sujete con cualquiera de las dos manos sin que se estén cayendo. En este sentido la figura está bien realizada por parte de Hasbro. Y de igual forma puedes sujetar el sable doble. A diferencia de lo que sucede con la túnica y los binoculares en la versión sin túnica puede agarrar perfectamente tanto el sable como los binoculares. Y si solamente fuera esta figura de Darmol sin la túnica sí podríamos catalogarla como excelente figura por parte de Hasbro. Porque aquí sí cumple con todas las funciones con las que fue diseñada. Finalmente aquí tengo ya las dos versiones en las que podemos tener en exhibición la figura de Darmol. Uno es con la túnica y otro es sin la túnica. Aquí tengo una figura que corresponde a la colección del 20 aniversario y la otra que corresponde a la fase 1. Como podemos ver prácticamente las dos figuras son iguales. Quizá el único cambio es en los ojos. Pero por lo demás podemos decir que son exactamente la misma figura sin ningún cambio significativo además del de los ojos. Pues esto sería todo por hoy espero que te haya gustado esta revisión. Realmente la figura de Darmol no tiene grandes cambios en comparación con la primera presentación que sacó Hasbro hace ya algunos años. Pero el empaque conmemorativo del 20 aniversario realmente sí vale la pena tenerlo dentro de tu colección. Especialmente si coleccionas todas tus figuras cerradas. Por lo pronto esto sería todo por hoy. No dejes de visitar nuestra página de internet en www.jarin4coleccionales.com Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Suscríbete a nuestro canal. Deja tus comentarios en la parte de aquí abajo del video. Dale like a este video. Y May the Force be with you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!